Bienvenidos a la cocina de Sandra Taborga Online. Hola, hola, ¿cómo están todos? Para mí es un gusto recibirlos en la cocina de Sandra Taborga Online. Y como no importa la hora, porque cualquier momento del día es ideal para poder preparar deliciosos platillos con los atunes La Campañola, les cuento que hoy les prepararé una exquisita lasaña. Pero antes, quiero comentarles que estos atunes vienen en dos presentaciones, al natural y en aceite. Y también los pueden encontrar en dos atractivos packs. El pack 1 trae atunes más galletas. Y el pack 2 trae atunes más prácticos Tabor, para que puedan colocar en ellos lo que ustedes quieran. ¿Y qué les parece si ya mismo comenzamos con la preparación de nuestra lasaña? Y lo primero que tenemos que hacer es preparar el relleno. Por lo tanto, utilizaremos nuestro aceite de maíz Sarkor. Este aceite es de excelente calidad. Para la cebolla, agregamos cebolla blanca picadita, añadimos una cucharada de ajos picados. Cuando la cebolla esté transparente, agregamos zucchinis picaditos sin semillas. Añadimos brócoli, zancochado y picado. Cuando las verduras estén un poco más tiernas, le agregamos tomates naturales sin piel y rallados. Y para darle un toque especial y delicioso a nuestro relleno, utilizaremos las salsas Pomarola de Árcor. Dos salsas Pomarola. Miren qué lindo el color que le dieron las salsas Árcor a nuestro relleno. Y lo que tenemos que hacer ahora es condimentarlo. Le ponemos sal a gusto. Pimienta. Páprica. Dos hojitas de laurel. Orégano. Luego mezclamos bien. Y dejamos servir la preparación por 5 minutos. Ya pasaron 5 minutos y miren cómo ha quedado nuestro relleno. Está realmente muy bien. Y lo que vamos a hacer a continuación es agregarle 4 latas de atún en aceite de la campañola. Terminamos de agregar los atún en la campañola. Mezclamos muy bien. Apagamos el fuego y reservamos nuestro relleno para más un ratito. Porque lo que vamos a hacer ahora es una riquísima salsa blanca. Y para hacerla tenemos que colocar en una cacerola leche. Agregamos maicena. Nuez moscada. Sal. Y procedemos a mezclar continuamente hasta que nuestra salsa espese. Miren qué bien que quedó nuestra salsa blanca. Ya es pesado. Está en su punto. Por lo tanto apagamos el fuego y la vamos a reservar. ¿Por qué? Quiero mostrarles lo que utilizaré para armar la lasaña. Que son justamente las galletas serranitas de Arcor. Las cuales vienen en el pack número 1 acompañando los atunes de la campañola. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos a armarla? Ahora, colocamos entonces una capa de salsa blanca en nuestro Pyrex. Acomodamos las galletas serranitas. Encima colocamos una capa de nuestro delicioso relleno de atún, la campañola. Ponemos loncas de queso mozzarella. Realizamos la misma operación una vez más. Hasta terminar con una capa de galletas serranitas. Otra de salsa blanca. Luego le ponemos bastante queso parmesano. Y llevamos nuestra lasaña al horno por 30 minutos hasta que gratine. Y llegó la hora del atún. Llegó la hora de mostrarles cómo quedó nuestra lasaña. Como ven, está bien gratinada. Y todo gracias a los atunes de la campañola que son los mejores. Elige tu hora del atún. Lo mejor a cualquier hora del día junto a la campañola. Ahora sí, los invito a disfrutar de esta lasaña. Y buen apetito. Conmigo serás una próxima. Chao, chao. 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 Chao.